Buenas tardes, la que se ha liado ayer con un tuit de Ábalos, del grupo este que van a crear el Ministerio de la Verdad. Ábalos publicó en Twitter que había estado de interventor con 18 años en el referéndum de la Constitución y que había votado. En el tuit adjuntaba unos carteles de unos partidos políticos de la época, uno del PSOE y otro del Partido Comunista, pidiendo el sí a la Constitución, otro de Valencia Popular pidiendo la abstención y otro de Fuerza Nueva pidiendo el no. Con esto pretendía adjudicar a la izquierda el sí a la Constitución, pero no contaba el ministro con que le iban a pillar sus bulos. El cartel de Alenza Popular, que compartió, pidiendo la abstención, no corresponde al referéndum de la Constitución, corresponde al de la OTAN del año 1986, es decir, 10 años después. Y os preguntaréis, ¿qué hizo la PSOE? Pues la PSOE va y lo retuitea, encima le da más difusión al bulo. ¿Y qué dice la prensa? Veamos algunos periódicos. Libertad Digital. Ábalos acusa erróneamente a Alianza Popular de pedir la abstención en el referéndum constitucional. Cadena COPE. Ábalos acusa, por error, entre comillas, a Alianza Popular de abstenerse en el referéndum de la Constitución. 20 minutos. El ministro Ábalos atribuyó a un error su tuit sobre la postura de Alianza Popular en el 78 sobre la Constitución. Y acabamos con el gran Pastrana. Esto decía, creo que ha colado un cartel falso de Alianza Popular para intentar decir que el PP no estaba a favor de la Constitución y ellos sí, o algo parecido. El caso es mentir la especialidad del gobierno. Y aquí lo que os comentaba antes. No solo no borra la mentira, sino que ahora, además se la retuitea el PSOE. Se la suda todo. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. No os olvidéis de suscribiros y de dar a la campanita. Gracias.